Su llegada y afianzamiento en el fútbol de Europa, concretamente con el Ajax de Holanda es solo el comienzo de un gran semestre para Edson Álvarez. Ahora, el mediocampista mexicano tiene otro gran motivo para festejar la vida, va a ser papa. Fue por medio de sus redes sociales, que el canterano del América presumió fotos y un video, en donde, en convivencia con familiares y amigos, presume que él y su pareja serán padres de una niña en meses próximos. Quiero que sepas que te amamos por encima de cualquier cosa, voy a hacer hasta lo imposible por un planeta rosa. Tú duerme tranquila princesa mía, esta vida te espera y ya la estoy llenando de alegría, fue el mensaje con el que Álvarez acompañó su publicación. Las felicitaciones por el hecho no tardaron en llegar, Chicharito Hernández, Raúl Gudiño, Alexis Vega y Emanuel Aguilera fueron solo algunos de los cientos de seguidores que se pronunciaron al respecto en Instagram, felicitando a la feliz pareja.